Pese a los pronósticos desalentadores, Tania Flores se aferra a la esperanza de abrazar algún día a sus bebés. Su embarazo es de alto riesgo, ya que uno de sus hijos fue diagnosticado como fetoacardio, pues no tiene cabecita ni corazón. Hace apenas unas semanas se enteró que eran trillizos, y con esta noticia también llegó la preocupación, pues le informaron que uno de los bebés estaba destinado a morir. Primero me dio felicidad saber que eran tres, pero ya cuando me dijeron que era un bebé que no iba a tener vida, o sea que nunca iba a estar bien, pues sí me sentí un poquito triste. Una de las opciones consiste en inyectar una solución a la bolsa donde se encuentra el bebé con malformaciones y el sano. De esta forma ambos morirían y se podría salvar a uno de los trillizos. Tengo un bebé en una bolsita y dos en otra bolsita. Estos dos bebés que están juntos, el bebé sano, que está completo, que está bien, le está compartiendo sangre al otro que no tiene corazón ni cabecita. Aunque apenas tiene tres meses de embarazo, ya ama a sus hijos y no quiere que sufran, por lo que a sus apenas 18 años de edad ya ha tomado una decisión difícil. Tania luchará para conseguir la cirugía en la que puede salvar a dos de sus hijos. Este bebé se está esforzando mucho por vivir y por mantener a su hermanito, que pues no va a crecer nunca, no va a tener vida. Y se me hace muy cruel de mi parte terminar con su vida. Con mucho trabajo y con la solidaridad de su familia y amigos, los jóvenes padres consiguieron un poco de dinero para pagar la primera consulta en Guadalajara. Ahí se les informará del estado de salud de los bebés y el precio exacto de la cirugía, que calculan será de más de 500 mil pesos. Aún están buscando la forma de pagar el traslado, por lo que piden ayuda a la ciudadanía para juntar lo necesario. Están realizando actividades para recaudar fondos. Si alguna persona está interesada en apoyar, pueden contactarse al Facebook de la mamá de Tania, Yetzabel Areli Salazar Mata, o depositar en la cuenta de Santander 5579-13512-60979. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, para Telezócalo, Diana Martínez.